La anatomía, estos peces son puro músculo, por así decirlo. Su cuerpo tiene mucho músculo y está estructurado de una manera diferente que a la mayoría de los peces. La mayoría de los peces, el tronco abarca mucho más parte del cuerpo y en el caso del beta no. Simplemente el tronco es de aquí donde termina el opérculo, aquí en la margen del opérculo hasta donde están los órganos vitales. Esta parte vendría siendo el tronco, esta parte sería la cabeza y esta parte sería la cola. Igual aquí vemos la tinción del esqueleto del pez beta. Aquí vemos el complejo y purales, la articulación que hace que el beta pueda abrir, extender su aleta caudal. Y pues bueno, es un cuerpo alargado, fusiforme. Presenta dimorfismo sexual, esto significa que los machos son más llamativos, más vistosos que las hembras. Las hembras son así como más simples, no tienen los colores tan llamativos y las aletas por lo general son más cortas, menos llamativas. Alimentación, pues lo mejor serían los alimentos vivos, grindal, dapnia, gamarus, artemia, lombriz roja, etc. O también podemos hacer una receta, una papilla especial para los betas ya que son omnívoros, comen de todo, pero pues le tienden a ser un poco más carnívoros, así que podemos agregar estos ingredientes, así como para agregar proteína animal. Pero pues también que no se nos olviden algunos como la avena, zanahoria, chícharo, etc. Para proteína vegetal, les va a servir para la digestión, etc. Bueno, yo tengo un paquete aquí de manera de promoción, ¿verdad? Tengo un paquete de 10 alimentos vivos, van bien surtidos, son suficientes organismos de cada cepa de estas para que ustedes la cultiven. Yo les digo cómo la cultivan, es muy fácil, próximamente ya van a ser 11 con el gorgojo chino. Ya conseguí otra vez y ya lo estoy creando de nuevo. Comportamiento. Bueno, los betas son muy territoriales, son muy agresivos. Si se topan dos machos en un acuario, por lo general pues terminan en peleas, así que pues hay que tener cuidado en no juntar dos machos en algún acuario. Igual, inclusive puede ser una hembra la agresiva y puede andar ahí molestando al macho, etc. A mí una hembra la mató como a dos machos cuando las intenté reproducir, así. Ya cuando regresaba, pues ya me había matado al macho, así que tengan cuidado ahí, detecten las hembras agresivas para que las separen también. Bueno, variedades, pues conocemos muchísimas variedades, todas siguen siendo betas plenes, lo llamamos betas plenes, aunque pues ya sabemos que para conseguir estas variedades se han hecho cruzas entre especies. Así que pues vamos a llamarlo betas plenes, pues todavía. Este es el original, el cola de velo, estos son OHM, los que abren más de 180 grados la aleta caudal, este doble cola, corona, HMPK, los de cola corta, pero así abren 180 grados la caudal. Pues todas estas son variedades de aletas, aquí les voy a dejar algunos links de algunos videos interesantes del origen, no sé, por ejemplo, de los dumbos, o el origen, por ejemplo, de la coloración mármol, etc. Así que aquí les voy a dejar esos dos links para que se vayan conociendo esas historias del desarrollo de variedades. Aquí vemos también algunas de las variedades que encontremos, Delta, Super Delta, Half Moon, Rosetime, en fin, son muchas variedades. Este, y pues bueno, esta sería la primera parte de los cuidados, la guía básica de cuidados del Beta, así que espero les haya gustado, regalame un me gusta para poder seguir con la segunda parte acerca de, por ejemplo, estos requerimientos ambientales, etc. Así que pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias.